¿Sabías que el agua es uno de los recursos más importantes del planeta? El ciclo del agua es un proceso continuo y es esencial para mantener los niveles de agua en la Tierra y en la atmósfera. Es indispensable para la vida. El cuerpo humano está compuesto en su mayoría por agua y también es vital para el crecimiento de los cultivos y la producción de alimentos. Solo el 3% del agua en la Tierra es dulce, siendo apta para consumo humano y puede ser contaminada fácilmente. La gestión sostenible del agua es fundamental para asegurar su preservación para las generaciones futuras. Es importante que todos nos comprometamos para proteger este recurso valioso y garantizar así su disponibilidad. El agua es nuestro recurso más valioso. ¡Protejámosla juntos!